Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que te encuentres bien. En esta ocasión vengo a presentarte una aplicación espectacular, genial. Pero vengo con una propuesta. ¿Te gustaría tener la voz de Google en un TTS online, o sea, en línea, pero para vos, en una aplicación, para poder mandar un texto por WhatsApp o por mensaje, la voz mexicana, español-méxico, femenina, de Google, la que es expresiva, linda, que cuando vos invocás al asistente, te dice, hola, ¿qué estoy? ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, hay una aplicación que lo tiene, y te voy a mostrar. Voz da muler do traductor, está en portugués, es voz de la mujer de traductor. Está en la Play Store, yo te voy a dejar el link en la descripción del video. Voy a pasar a mostrarte la aplicación. Acabamos. Voz da muler do traductor. Play. Gráfico. Contraída. Están. Lingua. Lo. Gráfico. Abot. FB. Estrela. Compartir. Bebida. Plus. Gráfico. Lo. Domín. Voz da muler do mingo traductor. Vista web. Tenemos. Lo. Domín. Gráfico. Un gráfico. Plus. Gráfico. Plus. Para poder ingresar a la versión plus, que tiene un costo de 5 dólares y 28 centavos, dólar americano. Bebida uno. Gráfico. Esto para que puntuemos o compartamos. Compartir. Gráfico. Esto para compartir. Estrela. Gráfico. Esto para poner estrella. Bebida uno. Gráfico. Bebida uno. Ese botón es, si no te gusta la velocidad y querés un poquito más rápido que te lea el texto. Compartir. Gráfico. Acá está compartir. Estrela. Gráfico. Estrella. Para que lo puntúes. FB. Gráfico. FB. Tabot. Gráfico. Acerca de. Logo. Gráfico. Logo. Suscríbete a mi canal. Puntúa. Contraída. Online voice. Botón de menú emergente. Esto. Online voice. O sea, la voz en línea. Ahora. Voz da mulher do tradutor. Se marcó el elemento. Online voice. Si yo doy dos toques. Me va a decir que está marcado. Se va a desplegar una ventana emergente. Y va a decir que está marcado voz en línea. TTS voice. Voy a leer. TTS voice. Es la voz que tenemos en nuestro dispositivo. O sea, interna. Si. Podemos poner el sintetizador que estamos usando. Como TTS de la aplicación. En mi caso, sería el Elocuentes. Pero, voy a mostrarte esto. Se marcó el elemento. Online voice. Voz da mulher do tradutor. Ahí está. Contraída. Online voice. Stage. Gráfico. Hablar. Esto es para dar doble toque. Y vos dictás el texto que querés que la aplicación lea. Lingua. Gráfico. Idioma. Contraída. Español Spanish. Botón de menú emergente. Y acá están los idiomas. Español España. Y tiene varios otros idiomas. ¿Sí? Play. Gráfico. Y voy a poner play. Y escuchá esta voz. Si la querés tener. Escuchá la voz. Sí. Gráfico. Play. Gráfico. Suscríbete a mi canal. Puntúa. Suscríbete a mi canal. Puntúa. Bueno. Esta es la auténtica voz de Google. La online. La que te da la bienvenida. En algunos casos. Si vos tenés seleccionado español México. Español Estados Unidos. Mejor dicho. Es la voz que te da la bienvenida. Que te lee algunos artículos. Esa voz la tenés por defecto. En esta aplicación. Yo te voy a estar dejando el link a la Play Store. Y si no. En el link. En la descripción. También está. El canal de. Telegram. Allí va a estar la descripción. La aplicación. Sin anuncios. ¿Sí? Bueno. Sí. Gráfico. Y ahí. Al lado de Play. Tenemos. Enviar. Vos podés enviar este mensaje. A tu grupo de WhatsApp. Telegram. Donde vos quieras. No hay más predeterminado. Y no hay más. Atrás. Inicio de OneWay. Voz da mulher do traductor. Dos notificaciones. Voz de la mujer del traductor. O voz. Da mulher. Do traductor. Como le quieras decir. Esta es la aplicación. Que vengo a presentarte. Hoy. Espero que te guste. Espero que te sirva. Para compartir momentos lindos. Para enviar mensajes cortos. Y bueno. Hasta aquí. Pantalla de notificaciones. Habla quien está. Context. Contabu. Borrar. Personal. 00. Haz. Pausa. Detener. Hasta aquí. El tutorial del día y la fecha. Espero que te guste. Que te sirva. No olvides puntuar. Suscribirte. Acordate de. Compartir con tus amigos. Espero que esta aplicación te sirva. Te voy a dejar. El enlace a la Play Store. Como te dije. Y. El enlace al canal de Telegram. Vos decidís. Que aplicación. La de la Play Store. La Play Store tiene anuncios. Si. Pero solamente con darle atrás. Se sale el anuncio. O. Si te da problema. Pegas en el botoncito de inicio dos veces. Y volvés a entrar a la aplicación. Esa es la solución. Y si no. Te dirigís a mi canal de Telegram. Y te descargas la aplicación. Completamente. Sin ningún tipo de anuncios. Lo único que aparecen. Son las ventanitas emergentes de la Play Store. Pidiendo sin cuesta de ella. Nada más. Pero por lo demás. Es una interfaz sencilla. Espectacular. No molesta para nada. Así que bueno. Habiendo dicho esto. Te dejo un fuerte abrazo. Nos encontramos la próxima. En algún tutorial. Chao, chao. Pausa. Detener.